Bueno, vamos a ver el funcionamiento de la sembradora abonadora manual Agrofácil. Ya te sirve para sembrar maíz, soya, sorgo, fríjol, girasol, alberja y cualquier tipo de planta de un tamaño de semilla similar. Es una máquina que tiene garantía de un año en defectos de fabricación. Ya viene con dos compartimientos, uno para semilla, el otro para abono. Y viene con cinco rodillos. Este rodillo es para maíz, alberja o fríjoles. Realmente el tamaño de la semilla varía según la especie y el área y este es más para una semilla más pequeña, algunos tipos de fríjoles, alberjas y algunos maíces. Este es para girasol, maíz, algodón y este rodillo viene mixto para hacer una siembra de ambas especies al mismo tiempo. En total son cinco rodillos. Ahora vamos a ver cómo se cambia el rodillo para los diferentes tipos de semilla. Mueve que lo trabajes sobre una superficie plana para que esté más cómodo. Entonces para quitar la tapa simplemente mueves con su dedo hacia arriba y también presionas y giras hacia arriba. Y listo, ahí quedó. Y ya lo procede a sacar con cuidado. Luego desmontas esta pieza y ya procede a retirar la arandela. La tapa, esta tapa se pone en todos los rodillos. Y ya retira el rodillo. Vienes con el nuevo rodillo, siempre con las aspas grandes hacia arriba, hacia afuera. Acerca la tapa del rodillo. Pones la pieza con el resorte. A ver, se asegura de que esta parte quede sobre el rodillo. Y esta dentro de esta pieza de acá. Ella se sostiene sola. Ahora procedes a poner nuevamente la tapa. La ubica sobre el eje. Hace presión fuerte hacia abajo. Asegurándose que cada uno de estos compartimientos casen. Luego de tenerla así, simplemente haces un movimiento hacia abajo. La tienes ya encajada. Haces un movimiento hacia abajo y con fuerza. Y procede a poner el tornillo. Ya tiene lista su sembradora abonadora agrofácil para salir a terreno. Les voy a mostrar como se gradúa la cantidad de semillas por sitio. La máquina viene codificada para plantar dos semillas por sitio. Por eso acá se alcanza a ver dos partes del rodillo. O sea, dos orificios del rodillo. Para graduar a tres, simplemente vienes acá y se jala. Se jala y ya se retira. Entonces, como pueden ver, ya el rodillo quedó con tres orificios. En cada uno va la semilla y la siembra en el mismo sitio. Una de las grandes ventajas de esta máquina es que le permite sembrar y fertilizar al mismo tiempo ahorrando mano de obra. Y garantizando una mejor germinación. Además, puede graduar la cantidad de abono por sitio. Simplemente mueves acá la tuerca. Se desajusta. Y procede a retirar. Cuando retira hasta el tope, es el máximo abono que puede la máquina depositar. Quedaría así. Y ya procede a apretar. Normalmente en las siembras no hay que ver mucho del abono porque puede quemar la semilla o la planta en el momento de germinar. Aquí les voy a mostrar cómo graduar la profundidad de siembra. A veces el terreno está muy compacto o muy suelto y es bueno ajustar la profundidad. Simplemente desajusta sacado estos tornillos y se retira. Se retira el pisador, pueden ver, y ya lo puedes poner acá o hasta el fondo. Según el tipo de terreno que tenga al momento de siembra. Se asegura que casen los orificios y ya proceden nuevamente a insertar los tornillos. Con esta herramienta se permite llevar un control de la distancia que ha recorrido durante la siembra. Al momento de que vas a empezar a accionar la máquina, jalas la flecha hasta el tope. Ella acá en su parte interna tiene un sistema de metraje, de medición. A medida que la máquina se va accionando, la flecha va bajando. Entonces se va indicando la distancia que ha recorrido al momento de la siembra. Lista su sembradora abonadora agrofácil para salir a terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!